¡Eso es una chica de nuestro colegio! ¡Creía que máquina había cerrado el lugar! ¡No se está volviendo una DJ Kid! ¡Incluso con la música atravesándonos los oídos! ¡Ey! ¿Cómo sabes que no es una trampa? ¡Eso es una trampa! ¡Menos mal! ¡No he estado segura de si había alguien más aquí salvo yo! ¡Con placer conoceros! ¡Mi nombre es Sasara Miki! ¡Estudiente de Tercero de Entoses Fushi! ¡No se pronuncia el nombre de securio! ¡Encantado! ¡Yo soy Xavi! ¡Yo soy Jin Noto! ¡Ambos somos estudiantes de segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Espero que nos llevemos espléndidamente bien! ¡Eso es malo! ¡No es algo extraño! ¡No, no! ¡No, no! ¡No se hagan el momento! Creo que me sentía un poco desconcertada, de manera que decidí visitar el hospital. Estaba esperando a tren desde hace bastante rato, pero aún no he llegado. ¿Qué tanto llevas esperando? ¿Dos horas quizás? ¡Oye! ¡No hay algo raro con ella! Siendo que hemos tenido la oportunidad de conoceros... ¿Sentíos libros de llamarme Sassara? ¡Claro! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sassara? ¿Y no me vais a presentar a vuestra amiga? ¿Puedes verme? Y eso es todo lo que ha ocurrido. Sé que puede que no me creas de primera, pero tenemos que irnos de este mundo falso. ¡Oh, cielo! ¡Es verdad! Entonces, debo volver a la realidad de inmediato. ¡No! ¡Hemos de enfrentarnos a la realidad y vivir! ¡No importa lo difícil que sea! Por supuesto, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. ¡No, no, no, no! ¡Redu es falso! ¿Qué? ¿Hm? ¿Qué? ¿Ah? ¿Sassara? ¡Es así! ¡Es así! ¡No está bien vivir en un mundo que cumple todos tus caprichos! Es decir, sí, pero ni siquiera te preguntaste nada de ello nos ha cogido por sorpresa. ¡Oh! Pero tener vuestros deseos cumplidos aquí no curará vuestras heridas en la realidad, en cuyo caso deberíamos volver lo antes posible. Ojalá fuese tan fácil, pero aún no he tomado la decisión. ¡Sassara! ¡Sassara! ¡Ay, cielo! ¡Sí, sí, sí! ¡Por fin hay alguien que no entiende de que Redu no está haciendo lo correcto! ¡Es muy retorcido, ciertamente! ¡Eres la mejor, Sassara! ¡Podría hasta besarte! ¡Are que das,� investigad! Parece que iba a ser, accessibility y algo así que solo he estado enaldiéndome. O101 cyaneno- ¿Istabias que eres una histoire extraña casi? O neighbour fulja igual. ¡Es muy restoredante! ¡Despe climatias a visitarlo! Me he molestado más doloros dentro de este casa... ¡Es lo siento pasando por reconocimiento! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos, Zazara! Te explicaré más cosas mientras caminamos. ¿Te parece bien, Zazara? ¡Sí, por supuesto! Estamos en ruta a nuestro escape, ¿verdad? ¡Entonces por supuesto! ¡Y Adnet! ¿Cuánto 시간 tenéis? ¡Pero qué tiempo ha ido! No sé si… ¿Dónde estaré? ¡Ehhh! Podemos hacer un rato más de hacer dos vídeos de dos en dos! ¡Ahh! ¡Ahora! ¡Seis! ¡No le he dado a grabar la partida! ¡Bisca! ¡Que punto es hacer eso! . ¡Joder, que lo digo! ¿Vamos a ver si hubiera algo más grande? ¡No me hagas la puerta! ¡Es tan buena! ¡No! ¡No! ¡No me hagas solte McDermott! ¡Una! ¡No! ¡Don't get it! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡Ah! Le déjame de la cara y descargas. No me hagas la pauta del volumen. ¡Más entendiendo! ¡Las pasan y ya se han abastado! ¡Suscríbete a los últimosieños de los aves! ¡No perdón! ¡Suscríbete a los últimos presos, por favor! ¡Ahora! ¡Bien, Diego! Un álbum desmite, el despertar a las botas. ¡No hay que morir! ¡Esa los traves, Cielo! ¡No hay que morir! ¡Pero hay que morir de voltaje! ¡Gracias! ¡Una vez! ¡Esta es una parada de voltaje! ¡Nosotradars! ¡Burbuja personal! ¡Vamos! ¡Por los aires! ¡Y remátalo! ¡Por Dios! ¡Ha caído el suelo antes de que dispares! ¡Ah! ¡Eres demasiado lento! ¡Es demasiado lento! ¡Es están por los aires! ¡Hago más daño! ¡Ah, por cierto! Los tiras por los aires, pero es que ¡DISPARO DEMASIADO LENTO! No puedo creerlo. 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 ¿No? ¿No? ¡Eso es lo que me parece! ¿No es peligroso para vosotros dos? No te preocupes, Azra. Los dos tienen el poder para luchar. Ningún Random Goon va a poder acabar con ellos. ¡No en mi guardia! Escapar. Usa el comando escapar para huir. Ten en cuenta que hay bastantes áreas de las que no se puede escapar. Nivel 7, ¿eh? No puedo creerlo. No puedo creerlo. Es que se podría creerlo. Por eso le digo de un par. Por eso no, le digo de una salvación. No puedo creerlo. Tienes mutuos. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo rellenar. ¿A por quién vas a ir? Vale, va a ir a por mí, me parece bien Va a venir a por mí, con lo que voy a hacer Defensa Aquí sí que tengo que medirlo Porque me saca mucho dinero Así que sí que voy a tener que medirlo Guard, perfecto ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Guard! ¡No se puede! ¡Operdose skills! Cuando la barra de estrés de un personaje está llena Puede actuar una skill overdose Los límites, básicamente El estrés se acumula con el tiempo en combate Y a la vez que atacando Y justamente la barra de estrés se acumula entre batalla y batalla Lo cual es perfecto para rematar voces Es la manera perfecta de reventar a los voces. ¡Déjate! Ah, vale, nada, 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 daño superficial. ¡El cooldown! ¿Qué vas a hacer? Me lee, vale, pues nada, seguimos. ¡Yo tanqueo! ¡Máquate! ¡Máquate! ¡Ajá! No se puede hacer nada. ¡No lo voy a hacer! ¡No lo voy a hacer! ¡Está bien! ¡Suscríbete! ¡Estoy con el futuro de la guerra! ¡Ganamos! ¡No hace falta escapar! ¡Tutorial de escapar! ¡No me hace falta! Todos, sin dolor. ¡Dame ese cuprecito! ¡No lo tengo! ¡Scoopster! Esto es un punto de razonamiento, pero ya es como se pinsa. ¿Puede que se instale a ese punto? ¡Hopo! 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 No me entiendo nada. No me importa. ¡Hopo! 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 Vale, no me sirve nada eso. Mata al de nivel alto primero. ¡Atráñame! ¡Guau! El daño es decepcionante. ¡Maten al de nivel 3! ¡Ah! ¡No es mi objetivo! ¡Mata al de nivel 3! ¡No se puede hacer más, no se puede hacer más. ¡No se puede hacer más, no se puede hacer más, no se puede hacer más. ¡No! El enemigo es malo, ¿no? No, se puede hacer más, no se puede hacer más. ¡Quim, la libertad de liberar el nuevo poder! No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. ¡Favor! ¡Y un poco de brazos! ¡Vamos con el virus roto! ¡Vamos! Es una pena que las canciones de Ki duren tan tan poco, que no estén activas mientras vas por el mapa o algo, porque apenas tiene tiempo a cantar, no fastidiemos. Siento que la mejor canción seguramente sea algo que te dé crítico. No puedo ir por el lateral, no. No puedo cancelarlo, no es igual. No puedo cancelarlo, no es igual. No puedo cancelarlo. 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 ¡Una vez! ¡No te pones cebole de carne! ¿Ah, no te cuente? Conocerme en las actividades. ¡Para ir con la fuerza! ¡Que quiero ser una base donde te deseas! ¡Ahhh! ¡Ya adoro y corone! ¡Humareta kigeen na wooo! ¡Quieres entretenerte! ¡Humareta, esta es la carrera de todos. ¡Ahhh! ¡Que me pasa mal! ¡Que me deje de tener elفسor! ¡Que no le desee! ¡Que nos atrevan! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No hay que hacerle un poco de fuerza! ¡No hay que dejarle! ¡No hay que dejarle! ¡No hay que dejarle! ¡No hay que dejarle! ¡Vamos! ¡Esta es como la ventana de la guerra! ¡Vamos! ¡No hay que dejarle! ¡聽as las reinas ya sin elección! ¡Suscríbete al canal! ¡Exporta al canal de esta semana! ¡Gracias a todos! ¡Enconten todo esto! No llegas a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Assa! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos muy contentos! ¡Atrude! ¡Gracias por su próxima vez. ¡No me doy la oportunidad de protegerme! ¡No voy a servir el camino! ¡No voy a dejar mi fuerza! ¡Las han sido tuya! Fue un rato de la escena. Fue un rato de la escena. Creo que no lo entiendo Estamos en medio de un juego del gato del ratón Donde nosotros somos el ratón y Makin es el gatito Es una forma de decirlo Probablemente has cerrado las estaciones también Esto significa que se va a ser cerrado ¿Esta es la estación? No, no! No, no lo entiendo ¡Ah! ¿Esta es la estación? ¿Esta es el ratón del gato del gato? No, 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 no. ¡Esta es la estación! No, 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 no... ¡Esta es la estación en japonés! ¿Es más conveniente o algo más conveniente si todo estuviese escrito en japonés? Parece que ese senpai es un poco malo. ¿Y si no podemos ser amigos con Máquina? ¿Puedo que nos escucha si lo pedimos amablemente? Bueno, no lo dudo. Conozco a un ciborgue asesino cuando vea a uno. ¿Es así? ¿El enemigo puede pensar en lo que está pasando por lo que está pasando por lo que está pasando por lo que está pasando? Pero... Quizás podremos entendernos con alguien así si nos tomásemos el tiempo de hablar con ellos. Las cosas por lo general no acaban así de bien. ¿Así es? Bueno, lo es. Él después de todo es un humano, ¿no? Es cierto. Todo el mundo tiene que ser un humano en el mundo real, ¿verdad? Máquina incluido. Si espejo conmigo... ¡Vamos el otro lado! ¡Ahhh, no te vas a hacer! ¡Vamos! ¡Vamos a volver a la mejor! ¡Ahhh, no te vas a volver! ¡Ahhh! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay nada más que hacer! ¡¿Estás viendo?! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Eso es mi! ¡No hay nada más que hacer! ¡No hay nada más que hacer! ¡Támonos! ¡¡¡Vale! ¡¡¡No! ¡¡¡Apárense!! ¡¡Vale! ¡¡¡¡¡Vale! ¡¡¡¡¡Vale!! ¡¡¡¡Vale! ¡¡¡¡¡Vale!! ¡¡¡¡Vale! ¡¡¡Vale! ¡No meirleras paraffentlich, no me molesta pasar nada! Vamos con una pesquisa del rostro de순 que se funciona... ¡Pero vamos a poder что-ras hacer con todos! ¡Un beso a la cosa! justamente. Pero parece... ¡Peroirsta! ¡Thrijos! ¡No, no se elencia! Comprad a la vez... ¡Nay, un golpe muy malo! ¡Ayueve, un golpe muy malo! ¡Oh! ¡Vaya! ¡No, Monsieur! ¡Oh! ¡La Unión! ¡Oh, que parecía que lo era una serie de ataque! ¡Si! ¡Aguanta, la Ronda! ¡Oh, Mataño! ¡In detrás, King Disrespect, Maynea Ganondorf! ¡Nadaño no puede ser! ¡Mi amor he os haído que es your major! ¡No entiendo! ¡Oh, Mataño! ¡Nadaño no puede ser! ¡Nadaña de la Gio yacey! ¡Nadaño no puede ser! ¡Nadaño no puede ser! ¡Nadaño no puede ser! ¡Nadaño no puede ser! ¡Pues nada más! Esperemosle un poquitín. Ahí. Aún así el tiempo es pre-shin es brutal. Ahora, el daño que hace un enemigo en el aire. Una burrada. No es mi trabajo. No lo haré. ¡No! 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 ¡No puedo retrasarlo más! ¡Ah! ¡No puedo retrasarlo! ¡Si le enganchas, el daño es brutal! ¡¿No puedes hacer eso? ¿Este es la verdad? ¡No puedo ver yo! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Bien! ¡Hazla! ¡Para que no te vayas! ¡Cantar conmigo! ¡No puedo creerlo! ¡Venga! No tengo tiempo para ganar. ¡Esto es un bug. Es mi lugar. ¡Esto es lo que vio yo! Deber¡lo! ¡No vale! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Vamos a pagar! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No! ¡No me salió! ¡Esto es una guerra con fuego! ¡No te salió! ¡No te salió! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es un infierno! ¡Esta conversación es una pérdida de tiempo! ¡Estoy convencido de que no sois nada más que un cáncerígeno mal! Y se acabó la conversación civil. No nos quedemos mucho tiempo por aquí cuando... No nos quedemos para ver a qué es lo que ocurre cuando haces enfadar a un ciborgue. ¿Qué pasa, Sasara? ¿Qué ocurre, Sasara? Hay algo que Makina ha hecho que no puedo evitar preguntarme. Probablemente estás pensando demasiado. Un regreso de fanboy y seguiré siendo un fanboy. ¿Y qué hay de ti? Por cierto, ¿Ki? No debes llamarle montón de chatarra. No está bien meterse con la sensibilidad de la gente. ¡Pero es un cretino! ¡Él es el malo! No está bien. No importa de quién sea la culpa. Hay motivos para burlarse de nadie. Aunque creas que tengas razón. Todo el mundo tiene sentimientos. Solo que no los entiendas no quiere decir que sean inferiores. De acuerdo. Bueno, recordemos que Ki ya dijo que ella no entiende. Esos sentimientos que ella no lo entiende. La puerta está cerrada. Debe haber alguna otra forma de pasar. Bueno, tenemos la llave. La máquina parecía bastante enfadada. Bueno, luego de que dijeran eso, cualquiera lo estaría. ¡Eh! ¡Da igual! ¡Ay, tontina! ¡Tontina! ¡Tontis! ¡Eres una tontis! ¡Guau! Vale, estos son los 10. Creía que eran los puntos de aquí. Tengo 4000 puntos de aquí. Vamos a empezar a comprar cosas. En fin. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima.